¡Muchísimas gracias! Me cuesta tanto olvidarte A pesar de que ha pasado el tiempo Y lo que tú quieras Pero ahí sigue un poquito aquí Así que esto es de Mecano La Fuerza del Destino, este disco Y dice así Pero ahora sí, ayúdame con esa mano arriba, chicas Venga allá arriba Entre el cielo y el suelo hay algo Por tendencia a quedarse calvo Tanto recordar Que ese algo que sufre un mismo Es un cuadro de bifrontismo Que solo da una paz La cara triste es un anuncio de señal La cara oculta es la resulta De mi viaje me ha de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Si mil encantos Entonces, ella sensate, y no sé si seré sensato, entonces, cuesta un rato a decir cosas sin querer. ¿Quién decidió que ya no más? No me canse de jurarte que no habrá segunda parte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. ¿Quién decidió que ya no más? No me canse de jurarte que no habrá segunda parte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Ah... Gracias por ver el video.